Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de microforfan El puto amo ¿Tú eres un rogue? No sé lo que eres Vamos para adentro Hoy quiero probar cositas Hoy quiero probar un rogue Quiero probar... Además tengo varias billes preparadas Vale, esto es un rogue A ver Vamos a probar la habilidad nueva Esta Tengo curiosidad por ver como funciona Supongo que se ha provaso No voy a probar la habilidad Pero noarto No voy a probar la habilidad Tego que es el 사람이 Este es un trabajo y luego vamos a poner una impuición de sombra el embozo oscuro vamos a poner este vamos a poner el autoataque la canalizada y el salto que de hecho el embozo oscuro en principio se va a generar solo vamos a ponernos el andariel reajustado el nuevo andariel quiero también el tirael donde tengo el tirael lo llevaré aquí para alguno de mis personajes el tirael aquí está bueno aquí hay uno me sirve luego aparte de esto vamos a ponernos unos guantes que lleven ataque crítico vulnerable aclaro guantes ataque crítico vulnerable velocidad ataque probable golpe suerte crítico fuego crítico crítico vulnerable no tengo igual tengo por ahí cajas si no pues me conformo con lo que sea ahora si tengo el booster espera tío ahora tengo el booster claro ahora tengo el booster booster dame cosas es verdad me desbloquea todo tú 2.000 obolos templados bicho que te tengo que decir para que me subas de nivel madre mía vale y ahora si lo que quiero es que hagas cosas que tengo que hacer contigo en inglés se lee hay alguna opción de leer esto aunque sea en inglés me tengo que poner rpp en inglés vaya tela ahí está nivel 200 ya está ya tenemos el nivel que es lo que yo quería ah que me está dando cajas el idiota este me está dando cajas ostias vale como que has tenido que añadir el idioma que significa que has tenido que añadir el idioma y esto hola eh bien vamos a ver un arlequín con armadura aumentada tenemos este por aquí tenemos este por aquí tenemos este con el crítico subido y este este es el semblante de andariel doble potenciado con extra de resistencia máxima al veneno velocidad de ataque el uso sería pillar un andariel bien este está bien además potenciado con lo cual tú fuera la interromperemos este se queda mira el yerno nuevo que buena pinta tiene 20 a todo este rpp va a haber que jugarlo seguramente en inglés muy a mi pesar doble ascendido luego esto que no tengo ni idea de lo que es velocidad de ataque daño en el tiempo uff que burrada y que bonita y luego este peto que supongo que es el mismo de arriba que más va ascendido en lo mismo bien a ver que tienen que tener mis pantalones destreza vida armadura destreza vida con igual la armadura se la saco yo que tienen que tener mis anillos crítico 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 o crítico vida vulnerable vale tenemos unos dos anillos y el resto creo que lo voy a romper esto que le pasa ah que están favoritos los dos fuera seguimos lo que sale con el icono rosa es del espiritualista de Nahanto comprendo velocidad de ataque crítico le hemos dicho al guante lo queríamos con velocidad de ataque crítico vulnerable con lo cual está bien pero que crítico probabilidad sí probabilidad y aquí lo tengo con daño con lo cual el guante no me termine vale lo que queremos para armadas manos es un crítico de destreza vulnerable esto fuera este fuera mira un anillo triple ascendido que bonito ojalá esto fuera el servidor oficial os imaginéis tener un anillo de las estrellas así pues no lo imaginéis que me pongo triste vale pues esto estaría probabilidad de golpe de suerte daño todo esto se va al pincho y tú nada otro bien lo siguiente esto es el peto anillo velocidad crítico ya tenemos el anillo el amuleto tendría que tener destreza frigid finis y velocidad de ataque destreza crítico velocidad de ataque destreza ya lo tengo este está bien este está bien esto me da igual las dagas que tienen que tener las dagas crítico destreza vida destreza vida arrollamiento no me he dado cuenta del nivel del equipo no me he dado cuenta que es equipo normal ni siquiera es equipo tocho el pantalón lo tenemos ¿verdad? sí que todo este equipo ahora lo tendré que actualizar que sigo estoy en dificultad normal entonces las cajas son en base de la dificultad en la que lo abro ¿o qué? uh las putas runas mira todas las runas que llevo ahora organizaremos también las runas vida crítico ya tenemos una de las dagas vida crítico tenemos la otra daga la bota no la tenemos todavía hola Chris perdona ¿me pueden pasar las blitzcores siméticos de tuya? por supuesto que sí disculpame compañero no te he leído antes me disculpas te lo paso faltaría más hombre aquí los tienes hay gente salgando por el chat con cuantos tendidos que ni mis mejores sueños vi vale necesito por ahí un arco ¿qué tienen que tener las botas? destreza armadura y rangos destreza y velocidad de movimiento que podría ser válido en ese tu narco destreza vida crítico supongo destreza crítico vulnerable bueno ahora miramos otro si no y aquí salvo que no me dé frigid finish no me sirve de nada ninguno suerte no sé por qué me estoy molestando en equiparme todo esto supongo que el equipo lo cambiaré ahora por lo más tocho pero bueno tengo curiosidad por ver cómo tira la vid mis bolsas están llenas y todas estas runas ¿qué? aquí comiendo espacio ¿tengo la misma varias veces? no hay una de cada uff hay como demasiadas runas ¿no? bien me quedo con esas y el amuleto creo que no tengo ninguno que me sirva así que todo bueno vamos a dejar las runas vamos a poner las gemas y empezamos las runas después ponemos alguna para probar no sé si las llego todas supongo que sí ¿y ahora qué? pues ahora huecos huecos a esto huecos a esto huecos a esto ahora gemas críame gemas vamos a ponerle el equipo esmeraldas alarma esmeralda lo que estoy viendo es que voy muy corto de materiales seguro que hay una opción para que me dé más gemas bien armadura tengo que llegar a mil vamos a crear cráneos oh y la armadura se alcanza fácil con los cráneos de puta madre luego tendríamos que templar editar esas cosas templamos transmutar chisp ah mira lo han movido aquí que de puta madre templar vamos a ponerle a este daño por hostias aquí tienen que meter un buscador daño por en voz oscuro y el otro va a ser el de golpe de suerte principal definitiva imbuido aquí daño por cada carga en voz oscuro aquí como encima tendría nivel bajo estoy en el canelo vamos a lanzar esto esto es una tontería esto es una tontería así que lo hacemos después bien esto está bien esto está bien esto está bien esto está correcto esto cuatro puntitos por aquí tres puntos por aquí esto está bien esto está bien y me queda un punto disponible que le podemos poner a que me he dejado sin subir algo me lo he dejado bajo de nivel y no veo lo que es tres tres está correcto esto está bien esto está bien esto está bien y está subido esto está bien esto está correcto esto está bien Esto está bien Esto está bien Y esto está bien, pues no tengo ni importe De dónde va el punto que me queda, se queda así Vale, vamos a meter un poquito de Paragon Oh, qué bien se ve el nuevo Paragon Se siente raro, pero se ve bien ¿Qué los tengo? ¿Todos a nivel 100 ya? No, no Me han dado todos los nodos a nivel 100 Qué bien Oh, estos son básicos, hay que conseguir más Por si me los han dado todos a nivel 100 Le he liado, es que no sabía lo que le estaba dando Sigilo, trampa, daño a veneno Los tengo todos a full ¿Cómo va todo? Pues me estoy reyendo Mucha cosa El Starter y cuatro más Sí, muy poquitos paneles Las habilidades están en golpe críticos Más daño al mío ralentiza a su lado Pendencia a los efectos de imbuición Infliges daño Delusión de daño Imbuición, vulnerables Distancia Cuerpo a cuerpo Proximidad tal vez Proximidad Vale, vamos a ponernos entonces Esto Pues sí que me lo están dando Directamente de nivel tocho Uf, esto se siente muy raro Quería ver cómo he sufrido Era el tema de levearlo Ahora lo probaremos Y tendremos que cambiar el equipo y eso De Chile, gente Que estoy aprendiendo a usar todo esto Llegaremos Pero un 500% de daño de degollación Esto es un canteo Por cada cinco de fuerza Aumenta el rango A enemigos Pero esto es una burrada Joder Claro, es que ahora tiene como doble requisito Aquí le vamos a poner El de ganas Más efecto de Chile De trampa Aturdidora Vulnerables Heridos Helada Si lo pillas en otro PJ Deberías tenerlo normal Eso si lo haces Ponte lo en inglés Para no pillar Sí Me lo pondré en inglés La próxima vez que lo probemos Me lo pondré en inglés ¿O funciona o solo toca Estas en PC en el PTR? Eh, sí Lo que pasa es que me los habían desconfigurado Me ha tocado volver a reconfigurarlos Pero cuando los he reconfigurado Ya me funcionan otra vez Pero sí Los he tenido que reconfigurar Tengo ganas de probar esta mierda ¿Sabéis lo rota que va a estar? Soy consciente de lo rota que va a estar esta cosa Resistencia a todos los elementos Armadura Vale, vamos a poner por aquí La placa de No witness Vamos a meter aquí El de combate Voy a plantear lo diferente Porque es que si no La vamos a liar Hay como que remolonear Mucho ahora en las placas Para poder Eh, construir todo esto Con el tema del reescalado Lo que tiene hoy El stream va a ser Un poco especial Y eso que ni siquiera He estado grabando Bueno, hasta que dé con la configuración Confirmadme que se ve de nuevo Ha vuelto, ¿verdad? Sí Vale, escape Opciones ¿Cuánto quiero tocastear? Porque este de hecho no me hace falta Este se va a generar de forma pasiva Opciones Controles Bienvenidos Eh, sí Ya sabéis que como estoy He cambiado monitor y tal Hasta que dé con las configuraciones adecuadas Es posible que esto no funcione Necesito más tiempo Hostias Hostias Vale Vamos a hacer un cambio aquí Y ahora vamos a proceder A subir la dificultad A ver si funciona Uy, gente Es posible que el stream se caiga He cambiado monitor Y no tengo ni idea De si va a funcionar bien o no Se supone que han hecho Que cada ciudad pudiera cambiar la dificultad ¿No? O solo han cambiado en algunas Porque Zambirce No veo que puede hacerlo ¿Qué me vas a probar del rogue? Eh Baile de cuchillos Vamos a probar a subir un poquito La dificultad Vamos a ver que pasa Vamos a poner por ejemplo La dificultad de tormento 1 Y vamos a experimentar A ver que pasa Y ahora iremos subiendo Si me gusta Si me gusta como funciona Le grabo más un vídeo Vale Igual tormento 1 No nos trae dificultad Os acordáis de Diablo 2 O sea De Diablo 3 Eh El mago de El mago sí El ¿Cómo se dice? El Demon Hunter Necesito más tiempo Esto es un Tierras del Terror Esto es un Tierras del Terror Este está apareciendo del RPP Según he leído Algunos quedados de contenido inglese Dicen que para subir los últimos levels De Paragon Se va a tardar bastante Rollo 99-100 Del Diablo 2 Estoy totalmente de acuerdo Creo que sí A mí me está pareciendo guay No me parece mal Que se tarde tanto Creo que vuelven a A ese punto En el que dicen que No todo el mundo Tiene por qué ser nivel máximo Pero hay cosas como esta Es posible que esta Season Como esto salga así Yo esta Season juego rogue En realidad no Jugaré Spiritborne Pero mirad que monstruo Esto es un Tierras del Terror En tu arregla Necesitamos de subir la dificultad Esto no está bien calibrado Vamos a poner más Tarmentas ¿Cómo es el tema de las runas? Es verdad No llevo runas Nos ponemos runas Vamos a ponerle runas al equipo Y así ya lo vemos bien del todo ¿No? Está bastante roto el RPP De todas maneras A ver No es que esté roto Es que la gente tiene la fea costumbre De encontrar un exploit Y en vez de comunicarlo O alguna cosa del estilo Directamente explotarlo Y publicitarlo En vez de coger Y callarte la boca O comentárselo a Blizzard Esto es Tierras del Terror totalmente A ver Vamos a ver Tenemos las activadoras Os tienen más 3 A todas las habilidades Esta es la clave ¿Y qué le vamos a poner? ¿Cuánta ofrenda pide? Para activarse 400 de ofrenda Ataca a un enemigo Con más vida Si te mueves Generas ofrenda Cada 5 metros No caminas Ni vades durante 0,3 segundos O sea Quedarte quieto Lanzas una habilidad principal No canalizada Tras invocar una magia De otra clase O Cada segundo Cada habilidad activa En tiempo de reutilización Yo creo que el suyo sería este Cuando te mueves Y esto lo que hace es castearme Por ejemplo Arrollará Grito de guerra De bárbaro En vez de evadir Por teletransporte Este tampoco está mal Pero creo que el suyo sería Grito de guerra El bárbaro Y como lo vamos a activar Tiene probabilidad de golpe crítico Invocate cargas Bastantes Enjambres pestilentes Iron Maiden Terremoto Aerolito Lanzas una ulti Halt your movement At least Esto que es Que es halt your movement Te da velocidad de movimiento O que Evades Bebes una poción Invoca un lobo Invocas granadas Restora recurso máximo O dejas una estela Parece que si apunta hacia abajo Es una Si apunta hacia abajo Es una skill Aluarte de tierra De crepitud Vida máxima Me parece guay Este está muy bien Este me gusta mucho Pero necesito un generador Vale Vamos a probar este combo Halt es detener Ah vale O sea Si te quedas quieto Lo generas Vamos a probar A subir la dificultad Tormento 2 Tormento 1 Ha sido un paseo Vamos a Tormento 2 Lo que no veo es Lo de generar ofrenda Como Donde lo veo Va a ser un paseo Otra vez Va a ser un paseo otra vez ¿Verdad? Aquí no puedo hacerlo Necesito más tiempo Ya tenemos un master A todas las habilidades Necesito más tiempo No se refleja en ningún sitio El hecho de que tenga un master A todas las habilidades Entiendo que se lanza automáticamente Y el grito de guerra También lo tengo echado De forma automática Vale El activador del grito de guerra Lo podemos mejorar Aún no estoy Tú este bicho Es una locura Tiene un singletario Bastante mejorable Bueno No es que tenga un singletario Bastante mejorable Es que no tengo Prácticamente ningún ancestral Y no tengo un punto templado Vale Vamos a hacer las cosas bien Necesito más tiempo Porque llevo el yermo a Andariel Y lo que no estoy generando son Golpes de suerte casi ¿Me quieres dejar por favor Que me vaya a la mierda? Gracias ¿Estás emitiendo en panorámico? Por desgracia sí Lo tengo que corregir No sé cómo hacerlo muy bien He estado encontrando Varias soluciones posibles Y hay una que me gusta Ya tengo Vale Me gusta cómo suena eso Al final es coger Tú vas a usar tu pantalla igual Pero lo que haces es un recorte En tamaño 16.9 Y eso es lo único que va a coger OBS Entonces vas a perder un poquito De los bordes de los laterales Pero Solo se va a centrar en esa parte Entonces no habría un rescalado No entiendo Y no tendría ese problema ¿Estás diciendo que parte de lo que el juego No se emita o que yo no use el monitor? No Que parte de lo que tú vas a ver en el monitor No se va a emitir Es lo que sobresale un poco más Por los bordes laterales Tu pantalla con respecto a un 16 Claro Van a perder por ejemplo el mapa Las misiones Van a perder Los iconos de la party Van a perder cosas Hay que probar Vamos a ver Entiendo Hay otras tres soluciones Que pueden funcionar Vale Esto me suelta Y ancestrales Tampoco ¿Qué tengo que hacer Para que me des ancestrales? ¿Qué tengo que hacer Para que me des Y te des de nivel bien? Ya estoy en dificultad Mundo 4 ¿Cuál es el imitador Para que tenga ancestrales? A ver Quiero Me he perdido algo Me acaba de borrar todo el puto equipo Que ya tenía hecho ¿Qué hijo de puta? Me ha borrado el equipo Gente Algo de lo que le he dado Me ha borrado el equipo Es un bug Los ancestrales Los llevas puestos Hijo de la puta Bueno Nos tengo que empezar otra vez A ver Necesito un arlequin De hecho no Necesito un andaliel Sí Me ha puteado Arrollamiento Arrollamiento Golpe de suerte Velocidad de movimiento Joder Pues encima Lo que me ha dado Es una mierda En general Lo que me ha dado Es una basura No te creo Me ha desmontado El puto Paragon Aquí no puedo hacer ¿Qué? ¿Crees que el problema Es el idioma? No Pero no tengo ni un pute De lo que me ha hecho ese bicho Y me toca los cojones Ahora se supone Que no estará El RPP No está en castellano Si no entras en inglés Te avisa que te pisa todo ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? A mí no me lo ha avisado Sí Esto es del RPP Esto normalmente no pasa Vamos a ver si Le equipamos otra vez de cero Y funciona Pero esta vez bien Contemplado Y esas cosas A ver Tenemos el nivel adecuado Tenemos todo Estamos en Tormento 4 Tú Mono de mierda Apli o el boost Warring De forma Clip to continue Bien Nevermind Crafting materials Oro Obolos Materiales Masterworking Todos los manuales de templado Equipo Paragon Todos los glifos Y progresión Toda la campaña Personaje el 60 Todos los waypoints Poción a tope Y todos los tiers Ahora al menos Como mínimo Tengo puta idea De que me está diciendo El bicho que hace Lo primero que necesito Es un Un yermo Andario Y lo siguiente Quiero es un peto De tirar Los dos son una chufa Pero es lo que hay El resto del equipo A la mierda Tú Dame los míticos ¿Qué te tengo que decir Para que me den los míticos? Equipo Materiales Materiales No quiero materiales Quiero equipo Únicos ¿Qué tenemos por aquí? Todos los que yo quiera Atributos Atributos Vida Y velocidad Vale El yermo ya lo tengo Ahora el peto Quiero uno con La reducción de daño Ascendida ¿Puede ser? La respuesta es no Pídele más Sí La verdad que Por lo que te ha costado Me has comodado así ¿No? Tú Bicho Equipo Todos los únicos Y el peto ¿Cómo me lo has dado? Con... Bueno No es terrible No es la hostia Pero no es terrible Vale Vuelve a dármelo Equipo Únicos Polear Peto No es este peto Peto No Claro que los ancestrales Ahora siempre van a caer De esta manera Los ancestrales Incluidos los míticos Siempre van a caer Con un rasgo ascendido No lo había pensado Bueno Reducción de daño Lo tengo Ya tenemos el Yermo Y el peto ¿Qué tal el RPP? Pues por ahora Lo poco que he probado Rotísimo 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 Vamos a meterle Masterwork Queremos que entre una bien Solo una No entra No entra Es más que tengo materias infinitas Pero infinitas Parece que le han Bajado los costes ¿No? Como le está apareciendo a mí No Lo que pasa es que tienes Mucho dinero 3000 millones Solo? Pocos son Vale El point es Me tengo que quitar esto Antes de hablar con el bicho Para que no me jode Otra vez los ítems Como ha hecho antes Tú Dame materiales de Masterwork Crafting materials Masterwork Obolos Todos los materiales Todos los materiales Todos los materiales Todos los materiales ¿Ahora se ha llegado tu cita? No lo sé La verdad que es un buen point Sí Solo hay auto cita Uy No me había dado cuenta De ese detalle Sí Pidí auto cita Todo el rato ¿Cómo es el que tenga Un 25% de chance Y que acierta el que quiero Y haya fallado Todas las veces Todas Pero todas No acierta un puto tiro Y ahora que acierta Me acierta Los tres críticos En la que quiero Vaya tela Engorí Muchas gracias compañero 81% de velocidad de ataque Vale Vamos a ver Vamos a dejar aquí Estos dos ítems Espérate El peto Vamos a meterle el hueco Y le vamos a meter El combo de runas ¿Verdad? Le vamos a meter ¿Qué es esto? Que cuando te mueves Ganas Y este me va a castear Dame Dame runas Dame Equipo Todas las runas Quiero que Más tres Salabilidades Y luego esto es que Cuando el casteas Un cooldown Cosa que no va a pasar Muy a menudo Cuando veas Una poti Viajar ¿Dónde están los otros? O ya los tengo Vale Este es el de Me vas a meter Un más tres En las runas Supongo No Este es el de Viajar ¿Cómo? ¿Qué tanto Que en las runas? No tengo ni idea Todavía no he empezado A jugar Como para saberlo Este es el que me tira El grito del bárbaro Ya necesito algo Que lo bloquee Algo como puede ser Castear un cooldown Hacer daño Después de no pillar daño Durante cinco segundos Por ejemplo Vale Ya tenemos los dos preparados Entonces Siguiente ítem Vamos a pillar por ejemplo Un guante Un guante que tenga velocidad Ataque crítico vulnerable No lo tiene Un pantalón que tenga Destreza vida Armadura Ahí está Vale El pantalón lo tenemos Al pantalón le vamos a meter Dos esmeraldas Y los templados Necesito Bicho Dame G más Equipo Equipo Nevermind Materiales Tempering Masterworking Todos los materiales Equipo Nevermind Me da la sensación Debes tener un cap De 11.000 Ya se te están saliendo Con las olas ¿Qué pasa con el trío en hardcore? Nada Lo he abierto antes Y no me ha gustado Como estaba funcionando Y lo he cerrado He pensado en probar un poquito más Algunas de estas cosas Tú Dame Una Esmeralda Ahí está Vale ¿Y qué hacemos con los templados? ¿Qué templado le vamos a poner al pantalón? Al pantalón le vamos a poner Que la probabilidad Pero suerte no es de algún tipo de control de masas Y armadura porcentual ¿Qué pasa con los templados? Ahí está Vale El pantalón ya lo tenemos hecho Ya tenemos 3 piezas de la vil Lo siguiente sería la bota A la bota la queremos Con destreza Rangos La lanza de cuchillos Y armadura Con lo cual estos no me valen Tú Dame Dame botas Claro Pero aquí las botas Me salen con un rol No ancestral ¿Cómo hago para que me dé ancestral? Como no tienes el nivel suficiente El arco me da crítico Destreza vulnerable No me sirve tampoco Las dagas serían de Crítico Vida Destreza Este me sirve Y este no me sirve Vale Pues vamos a hacer esta Templado De esta daga Que es la buena Daño por darks round Y probabilidad de que los cuchillos Se casten dos veces ¿Cómo se llama la habilidad? Dance of Nights ¿Cuál es el max nivel ahora? 60 Bien Ya tengo dos tirados Y los dos fallados Bien Uno acertado Y vamos a por el segundo Y daño del segundo hecho Ahora vamos a Cambiar la habilidad de esto Para que tenga crítico En vez de ver power Vulnerable Crítico ¿Por qué no me estás enseñando los rangos? Escape Opciones Gameplay Ahora sí Ahora puedo saber Como de bueno o de malo es Por ejemplo Este crítico es mínimo Listo Y ahora le vamos a maximizar Amuntándole un pelín A Eh A la probabilidad de que los cuchillos se lo hacen dos veces Me da sensación de que Bueno De que han tocado de alguna manera esto Para que intente acertar siempre que pueda Al A los rangos ascendidos Bien Ya tenemos la taga hecha Siguiente pieza del equipo hecha Vamos a masterizar esta Esta creo que me da exactamente igual a que le entre Espérate no Sí Esta me da exactamente igual a que le entre ¿Verdad? Sí Me da exactamente igual Listo Otro Lo de que hay un solo material de masterización Me mola Ahora veremos que tal es hacer un Lo que sea A ver Eh Anillos Crítico Velocidad de ataque crítico O vulnerable Crítico de vida Voy a quedarme con este Vamos a coger este Todo esto fuera 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 Y este ahora lo veremos Y este me gusta Esto lo vamos a meter un segundo crítico Hola Santiago Hay más nivel de leyenda 300 Es el PTR Lo es Que build de mago va mejor Lanzarayos o cadenas de rayos De la season 5 Eh Lanzarayos Ojo que te borra todo Para que te Eh De ancestral Dejad Sí, sí Lo tengo que dejar absolutamente todo Ya me he dado cuenta que me putea Reducción de costes Reducción de costes Velocidad de ataque Me he quedado con velocidad de ataque No perdemos más tiempo Vale Vamos a intentar acertarle Bueno, vamos a hacerle los templados Los templados de los anillos son Daño por Darker Round Y que la inmuición de sombra tenga dos cargas más Bien, daño por Darker Round lo tenemos Falta la inmuición de sombra Me ha dado uno O sea, tengo lo que quiero Pero me ha dado uno Creo que me quedan suficientes Para intentarlo un par de veces más Me ha dado para frío Me ha dado para poison Me ha dado para poison Y me ha dado para frío Aquí me vendría muy bien Que este cabrón me reiniciara el ítem Porque esto ahora mismo No va a ser para una puta mierda ¿Y el amuleto que tiene que tener? Destreza, velocidad, ataque y frigid finish No tiene nada A tomar por culo Vale, tú Dame ítems nuevos Dame Crafting Materials Casi tres añitos aquí contigo Un placer ver tu setzin Hola compañero Muchas gracias Dame Nevermind Equipo Dame Random Legendary Claro, pero esto que me está dando Es un equipo de mierda Yo lo que quiero es un equipo bien ¿Cómo se hace tú? ¿Ha pliado el boost? Vaca, al ser nivel 60 No te capa ¿Cómo que me capa? Me refiero que el equipo No va por nivel Eh... No entiendo Nivel 60 es el máximo No existe más nivel Vale, destreza, vida, vulnerable Creo que las armas me pueden servir Hemos dicho que van a ser Destreza, crítico, vida Con lo cual está bien Me sirve Vamos a caer en oscrono esta Por ejemplo Idílicamente tendrían que ser Dagas Pero nos vamos a quedar con cualquier mierda Tengo ganas de ver esto funcionando Y no estar aquí crafteando Y perdiendo el tiempo Quítame el daño Y ponme en su lugar Daño a golpe crítico Ahí está Ahora vamos a hacerle Los templados al arma Que hemos dicho Son Darks Round Y probabilidad que se caste dos veces Bien Y probabilidad que se caste dos veces Es el Dance of Knights Flurry La verdad que Lo de que me haya jodido un templado Me ha traído recuerdos de Vietnam Se siente muy mal Y lo de que me esté dando todo el rato lo mismo También me está puteando Tres opciones y saltas todo el rato en la misma Es estadísticamente improbable Vale Tenemos el arma Vamos a masterizarla Y tú dame una esmeralda Buah, después de todo esto Ya puede trabajar bien la bien Nos queda el arco Nos queda la bota La bota Teóricamente Tendría que ser Con destreza armadura Y niveles de Dance of Knights Si me sale lo de los niveles de Dance of Knights Se queda esta Era de esperar Ahí está La tenemos Tenemos la bota Feli Feliz cumpleaños A ti Te doy Estoy viendo ligas pasadas de Poe La de Metamor no está Pasó algo con esa Que la jugué con Revenant La tengo aquí guardada en el disco duro Todavía no la he ni borrado Ni hecho nada con ella Debería En algún momento Habría que hacer algo con ella La Lo que pasa que Fue rara Fue rara En plan bien Pero fue rara Velocidad de movimiento Y probabilidad de congelar Feliz Feliz cumpleaños Para ti Para tú Estamos muy felices Y ahora soplea la luz Vale Este está bien Y vamos a meterle aquí Velocidad de movimiento Uf Esta build va a dar puto miedo Lo que pasa que me ha hecho lo de Me ha jodido traer los templados O sea los templados los ¿Cómo se llaman? El Paragon ¿Puedes por favor darme Velocidad de movimiento? No, no me da velocidad de movimiento Bueno, es lo que Tenemos la bota La tenemos editada Quiero que le entre Al de Dance of Nights Ahí está Pues ya está El resto me dan igual Con lo que tenemos Más 6 niveles A Dance of Nights Me sirve Otro ítem he hecho Siguiente ítem Tenemos que conseguir Un guante Los anillos Los anillos Los anillos hemos dicho Que son crítico y crítico Velocidad de ataque Salvo alguno de estos La respuesta es no Y el guante tampoco Con lo cual Todo esto para Y duerme un full upgrade Abrió el boost Con lo cual el guante Que tiene Daño Esto es una mierda Crítico vida Podríamos llegar a usarlo Crítico destreza Podríamos llegar a usarlo Y esto es una mierda Hazme un full upgrade Este tiene vida vulnerable Esto es basura Y el guante Es basura Full upgrade Rapid fire Basura 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 Y basura Otro Daño Resistencia El frío Otro Ah mira Van despauneando los ítems Eso está muy bien Para que no sobrecargue Overpower Destreza Bueno No son terribles Pero no son como los querría Sigue Con el Este casi Con el amuleto Voy a ser muy tolerante Por no perder mucho tiempo En el amuleto En cuanto pillo uno Como por ejemplo este Me lo voy a quedar Ya está Vale En el amuleto Me lo puedo quedar ya Del tirón Y uno de los anillos Yo creo que también Vamos a agujer este anillo Le vamos a templar Lo que queremos Y si le entra Este me lo quedo Le vamos a meter A nivel ofensivo Más daño Por cada Darker Round Ahí está Y aquí le vamos a meter Dos cargas más De Inquisición De sombra Que de hecho La ha pillado Vale Pues tenemos anillo Bueno este Dicho va a dar Puto miedo Le quitamos La vida por segundo Y le metemos a su lugar Probabilidad de golpe crítico O velocidad de ataque O algo así Velocidad de ataque Está bien Probabilidad de golpe crítico Estaría mejor Ahí está Listo El anillo lo tenemos Vamos a meterle La maximización De hecho no voy a mirar En que entra Listo Lo dejamos por aquí Al anillo nos falta Meterle una calavera Hazme una calavera Primero anillo hecho Lo siguiente que molaría sería Vamos a ver Este anillo es salvable No Y este amuleto es salvable Sí A este amuleto le vamos a meter Sus templados Me quedan tres brechas infernales Para el diario de temporada ¿Dónde están? Las brechas infernales Es un ítem Que tienes Como en los sigilos Y tal Que cuando lo activas Te permite entrar Estaría Aquí en Caldeum ¿Dónde está? Lo que es la entrada Está aquí A ver ¿Qué le vamos a meter A esto de templado? Le vamos a meter Daño por Darkest Round Y armadura porcentual Bien Y defensivo El de armadura porcentual No se lo voy a poner todavía Me voy a esperar A tener la vida equipada Puede que no me haga falta Me falta un anillo Y el guante Y hemos terminado Y el guante Que es una mierda Creo que me está dando Todo el rato El mismo puto guante El de resistencia al fuego Todo el rato O el power No llega a darme lo vulnerable Y me lo pienso Vale Este guante me sirve Y anillo Este me podría llegar a servir Vamos a quedarnos con el guante Al guante le queremos sacar El templado de daño Por Darkest Round Y una chance Lo que sea Que este es relativamente fácil Y lo queremos con Velocidad de ataque crítico Vulnerable Con lo cual El guante me sirve Templado Daño por Darkest Round Y Cualquier tipo De control de masas Bueno Lo vais a flipar Lo vais a flipar muy fuerte Cuando veis a este bicho Trabajar Le quitamos La vida Y le ponemos a su lugar Daño vulnerable Tengo mis dudas De 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 como de difícil Lo de fácil Va a ser KP Arche Sin el Tiraer Si no Tendremos que asumir Que hay que pasar por el Tiraer Lo voy a quedar así Paso de tocarlo más Salzar muchas gracias Por la sub Compañero Se podrá jugar La siguiente temporada Sin la expansión Si señor No podrás jugar Ni la zona nueva Ni el personaje nuevo Pero la temporada si En serio me han centrado Dos críticos En el control de masas Que no me sirve para nada Sabéis lo Poco Probable que es eso Mucho mejor Bien El guanto lo tenemos Que nos queda Nos queda un anillo Que hemos dicho Que esto no me sirve Ninguno de los dos Y estaríamos Ya lo único que tenemos que hacer Es pedir los templados Overpower Reducción de coste Velocidad de ataque Cooldown Creo que no he editado El amuleto Energía Velocidad de ataque Destreza Velocidad de ataque Me podría quedar con eso Es una cagada Pero me podría quedar con eso A ver Vulnerable de coste Es casi Vulnerable de destreza Uff Me lo quedo Me lo quedo Me lo quedo Me apetece jugar ya Estoy cansado Vamos a ello Vamos a meterle los templados Que son Daño por cada carga De darkest round Aquí ya lo tenemos Y Dos cargas de inmuición de sombra Ya lo tenemos Y ahora le vamos a dejar Estoy editando el que no es ¿Verdad? Estoy editando el que no es Soy muy espabilado He hecho los templados A ver ni yo que no es Se nota mucho Que han mejorado los templados Se nota mucho Que han hecho Que tenga mucha más chance De salir lo que quieres Han reducido Las posibilidades Bastante Para que haya más rotación Y sea más fregüente Que salga Para que no haya Seis posibles opciones Ah que cada vez que lo hago Además me dan Skillas de estas Para Que guapo Templados Hay que dar con este Vamos a meterle este Ya he jodido un ítem Por el tema Los templados Tres veces Porque no quiere salir Ni siquiera en un rol malo Porque no quiere salir Lo que necesito Tres veces Vanja Que lo jodemos O este es nuevo Después de estar en sigilo Haces más daño Ese templado No me suena Que lo tuviéramos antes Bien Editamos esto Quitamos el golpe de suerte Por algún crítico Y lo ascendemos Y ya estaría Nos equipamos Tú Todo fuera No te quiero para nada Y todo esto fuera Ya tenemos la build construida Ahora está Por ayuda Hablar con el bicho ese Que me jode todo Me falta un arco No me da cuenta Que me falta un arco Fade Por mi parte Y el arco Que tiene que tener Destreza Vulnerable Y daño crítico Destreza Vulnerable Y daño crítico Me sirve Le quitamos Le quitamos la vida Le ponemos En su lugar Crítico Murga a muerte Hasta punto de pasar No tengo nada 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 De daño Ah claro No hay arma Lo habéis visto Igual que yo Hasta puntito de pasar Otra amiga Sin arma No hay mejor Los templados Si pero es que Lo de mejorar Los templados Está en la raid Y la raid No la tenemos activa Todavía Entonces Está mejorado Pero en este RPP No tenemos Acceso a eso Damage Overtime Estamos buscando Un arco Que tenga Crítico Primero Tienes un arco Y no una Ahí está Pues está Aguilladísimo El bicho Este Le tienes que dar Dos o tres veces Para que haga su trabajo Vale Me lo quedo Hemos dicho Destreza Vulnerable Crítico Quitamos la vida Y ponemos Vulnerable Tienes un arco No, es que esto no puede ser así de malo No me puedes poner este pedazo de RNG Me estaré equivocando y no estaré disponible El daño vulnerable No existirá el mod de daño vulnerable en arma Ya no digo bueno Si existe, ¿no? No, no existe En esto no existe Pues ya está ¿Cuál es la mejora de templados del raid? Te da, te venden un pergamino Que te permite reiniciar los templados ¿Vas a probar la build de Yohiri y tú mueres? Correcto Y lo vais a flipar Chance de, y daño, perfecto Vamos a meterle chance De que se lance dos veces esto Y vamos a meterle Daño por Dax Round El daño por Dax Round lo tenemos Falta la chance que se lance dos veces Y está mal Ahí está Vale, lo masterizamos Molaría acertarle la masterización Algo que no es el mod que no quiero Dos veces Vaya tela Se me hace más cómodo, ¿eh? Que solo tenga un... Un... Material También pide unas cantidades importantes Vale, me lo quedo así Tú Esmeraldas, por favor V medias al terminar O... Pero... Wait a ver... Desde aquí sí que está prohibido hablar con el bicho ese Ya está todo templado Me falta un montón de armadura Dame Dos Calaveras Va a ser más difícil de lo que pensaba Terminarse el personaje A ver, los rasgos El guante Corrupción Este, el de Embozo oscuro Que te llamas Umbrous Aspect Este, el Wind Striker Al arma le vamos a poner El de True Sign Al amuleto Le vamos a poner de los elementos Nope El de los elementos Al primer anillo le vamos a poner el del alquimista El de Toxic Al segundo le vamos a poner el del alquimista Pero el de El de Icy Atentos a lo que hacen estos putos rasgos Que están rotísimos Cuando salta golpe de suerte Las habilidades con imbuición de sombra Tienen un 75% de probabilidad De crear toxina De veneno Que aplique imbuición de veneno Y aquí lo mismo Pero con imbuición de frío De forma pasiva Que generan las dos Aquí tienes Toach Que es la maldición vampérica Que vuelve a vulnerables a los enemigos Y aquí tienes La de que Dance of Knights Crea cuchillitos Vale Tenemos puesto Vista interior Sí Tenemos las habilidades puestas Vamos a poner el Paragon Y lo probamos Y vais a ver Que puto monstruo Atentos que se viene Vale El primero que vamos a poner Va a ser El de Closer Que hacemos un montón más de daño Con habilidades de cuchillo La trampa radica en que La que llevamos Es una habilidad de cuchillo Del tirón Está activo Sí Siguiente panel Va a ser El de Eldritch Bounty Vamos a ponerle El glifo de Frostbeater Y aquí vamos a tirar Hacia arriba Vais a ver Que puto monstruo Bien Vamos a cambiar aquí Al de Sin testigos Donde vamos a meter Combate Y sí Parece ser que a Blyther Se le dio un poquito la mano Con el tema del Paragon Y la experiencia Que sigan las hordes Sin frenes Te parece muy pesada No las hagas ¿Crees que va a ser posible Hacer una Rift to Fire Con la nueva skill De Necromancer? Pues no tienen mala pinta Sí que puede ser La nueva interfaz del Paragon Es más limpia A mí me parece más liosa Porque ya me había acostumbrado A la anterior Supongo que tendrá que pasar Un proceso de adaptación Aquí vamos a meter El de Cani Y aquí vamos a meter El de Deadly Ambos Que además es la última placa Límite de placas 5 de 5 Vale Ahora tengo que aplicar Todas las legendarias Tengo que asegurarme Que todos los cliffers Estén conectados Y que todos Estén funcionando bien Por ejemplo Control Me falta todavía Un montón de inteligencia Para que control Esté funcionando Con lo cual Vamos a tirarle Por ejemplo Aquí Y aquí Control está funcionando No Me sigue faltando inteligencia Vamos a pillar este Este ya está funcionando Su legendario Su legendario también En esta placa Por ejemplo Su legendario está aquí Vamos a proceder a pillarlo Subiendo por aquí Y ya lo tenemos pillado En la siguiente placa Su legendario está por aquí Vamos a proceder a pillarlo Bajando desde aquí En esta placa Y ahora me sobran 34 puntos Que no voy a poner Seguro que puedes llevar A la vez Daño vulnerable Y daño crítico Yo creo que sí Te quedas en 230 de armadura A ver cuánto paragón Eh... Sí Me falta un poquito de armadura Igual habría que repensar Un poquito la B Tengo las resistencias Tampoco las tengo capeadas Al 100% Igual hay que hacerle ajustes A la B Llevando todo el equipo En más 12 ¿Cuál es el cap de armadura Ahora? Mil Me ha vuelto a cambiar Me cago en su padre Estoy cogiendo una tirria esto Me están asaltando Me están asaltando Que me ha caído Que me he guansoteado Lo de que me joda Las configuraciones Cada vez que lo toco Me molesta bastante No sé lo que me está matando No tengo una pérdida De vida progresiva Estoy muriendo y punto A ver Si ahora funciona No Puedes poner Reviso en los pantalones Para capear armadura Sí Vale Creo que ya está funcionando Claro que estamos en tormento 4 También hay que tenerlo en cuenta Oye pues para ir en tormento 4 La build va guay Esta es la máxima dificultad Que existe ahora mismo Interesante Interesante En 5% Te hacen guansote en T4 Seguiría existiendo el renombre Sí Sí que lo hará Sí Vale Tenemos que tomaros una poti Buen bárbaro Es un tierras del terror Yo en que hay muchas veces Por el prime Veo que el pop de la build De la línea strike Del slayer del otro día Que dónde lo ves Me lo puedes pedir a mí Por el verde Por Kiki Y te lo paso Y sí El renombre Seguirá dando puntos Paragon Ahí lo tienes Y abuelos Vamos a ver Cómo arreglamos esto Nos falta un poquito de armadura Vamos a templar el amuleto Que no lo he hecho antes Esperando a este punto Vamos a templarle Armadura porcentual Vale Tenemos armadura porcentual Y ahora vamos a masterizarlo Luego El amuleto está sin editar Este está editado Este está editado Sí 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 Y sí Necesitamos editar el amuleto Porque lo que tenemos ahora Que es impetus No me sirve absolutamente nada Exploit ¿Qué me da exploit? Exploit creo que es buena Más daño a ovidos Que estar a tope de vida O heridos Me sirve Vale Pues entonces Ahora mismo Llevamos La armadura acapeada Las resistencias No Pero eso lo podemos arreglar ahora Claro Porque ahora el implícito Ya no cambia Cuando lo masterizas ¿O qué? ¿Me descapeo Si me quito Si me quito La calavera Sí Y además Por bastante Pues igual Al petro Le tendríamos que acertar Alguno De hecho Está acertado No entiendo Por qué voy tan Descapeado De resistencias O este es mi nuevo cap Ah Este es mi nuevo cap Voy overcapeado No sale en verde Pero es que este es mi nuevo cap 13,4% away Dice Tengo 169 Y estoy a 13,4% De mi maximum Interesante Interesante Bueno El personaje En principio Ya está montado Ya tengo todo Acapeado Vamos a poner Un poquito más De pasiva Con por ejemplo Opción de daño Cuerpo a cuerpo Doge Menos daño A los enemigos Vamos a poner aquí El cap Ahora es 69 De hecho Es bastante menos Porque el cap Si no me equivoco Me lo está aumentando El cap Si no me equivoco Me lo está aumentando El petro El cap Ahora mismo Debe de ser Bastante bajo Pero es que mirad Lo que me hace El puto petro El solo Bueno Al menos Vamos capeados Ya de De lo otro Estáis viendo Los números Los números Son altos Pensad que esto Es un Foso A nivel 60 Esto es el equivalente A ir en un foso A nivel 60 El único point Es la generación De cuchillas Buah Este es un Monstruo Este es un Puto Monstruo Gente Esto que es Esto es nuevo ¿No? ¿Qué es esta cosa? No me deja interactuar Con él O sea que no es nada Pero este es un Puto monstruo Lo estáis viendo Como limpia No tengo ningún tipo De problema De recurso Ni de nada Tiene buena movilidad Inmunidad Control de masas Y limpia en área ¿Qué decís? Contra el build Me he perdido Es la primera Que tengo realmente Bien hecha Lo que no está entrando Es una puta mierda De Paragon Por lo que veo Juan no para De saltar El golpe de suerte Del Andarir I'm not ready yet I need more time Pues la build se ve contundente La verdad David se ve muy contundente Se ve resistente Se ve con muy buen daño Con muy buena movilidad David se ve muy contundente ¿Qué decís? Se ve bien Ah claro Y voy sin el elixir Ahora que lo pienso Se ve divertido Y bueno al mismo tiempo ¿Qué bit se hace? Pues lo podemos comprobar La temporada 6 Va a ser Spirit por la muerte Estoy totalmente de acuerdo Se necesitan Aburrar experiencia Por nivel Me estoy dando cuenta Demasiada ¿Cuál es la ventaja De streamear aquí? La proporción de dinero De subs es más positiva Y además de eso Te da la posibilidad De verificar Y que directamente No sean solo las subs Te mejoran los contratos Te dan ciertas ventajas La calidad es más alta De streameo También tienes la posibilidad De que No hay anuncios Para los espectadores ¿Podrías compartir El poll de la línea De streameo Sí señor Podría Te lo paso ¿Quieres la de 30 y 20 O la de 300? O los dos Vamos a ver Lightning Strike Endgame Import Generate Share Copy Ahí tienes la de 30 y 20 Y vamos a poner 300 Import Generate Share Copy Ya lo tienes ¿Cómo va negro? Pues muy bien compañero Míralo tú mismo Míralo tú mismo La pregunta sería ¿Qué le hará esto A un boss de nivel 200? A lo que antes era un boss De nivel 200 Que ahora tiene otro nombre No pasa nada compañero Estamos para eso Pues me gusta mucho la build Me gusta mucho la limpieza que tiene Me da la sensación Que puede tener una progresión muy chula Necesito desbloquear un foso mucho más alto El nivel de foso no me dice nada Tiene el nivel de foso Evidentemente no lo destrozamos Pero Absurdo Vaya tontería Claro Y la pregunta es ¿Y esto qué te da? Esto te da nivel de sigilos Nivel de sigilos Que ahora mismo nada ¿Y qué te dan por completar Un foso normal y corriente? Lo que antes era una nightmare dungeon ¿Tiene sentido hacer una memoria pesadilla Cuando ya tienes? Sí Por ver un poco el tema de las dificultades Vamos a ver ¿Qué tal es su single target? Vamos a pillar un par de estos Un par de estos Un par de estos Lo que no sé si tengo son Skirlas Tengo Skirlas resplandecientes ¿Y mis Skirlas? ¿O ya no hacen faltar Las Skirlas resplandecientes? ¿La línea de Stray mejor Con duelista o Ranger? No tengo ni idea No conozco la de Ranger Con duelista me he hecho Absurdamente todo Vamos a probarlo Pero igual Igual tampoco hay que ser Traeger y probarlo En Tormento 4 Vamos a probarlo En un Tormento 2 Por ejemplo Y ahora cuando veamos Como lo guansoteamos Subimos ¿Qué nivel de pitch era esto? Pues no tengo ni idea Pero la verdad Que la vi Se ve Se ve rápida Esta habilidad nueva LRPP Es nueva La habilidad En la que se basa Acaba de aparecer Ahora como funciona El Paragon Solo puede estar En 5 paneles Se ve diferente Los glifos Pueden tener Mucho más tamaño Y te dan Muchísimo más daño 500 de daño 400 de daño Auténticas burradas De daño La verdad Se les va un poquito Las manos Creo yo A ver Esto está bien Esto está bien Claro Me faltan también Puntos de aquí Aquí por ejemplo Vamos a pillar este Y este Que es más daño Este Que es más daño Este Este funciona En base a la destreza Pillamos esto Podemos también tirar Por ejemplo aquí Que vamos pasados Y hacemos esto Esto Entonces como podéis ver Con esto Vamos con las resistencias Mirad que putas resistencias Más enfermizas En cuanto pillamos Cuatro cosas Mirad que resistencia Y que armadura Voy muy pasado armadura También puede ser Por la dificultad De mundo Efectivamente Ya no hay versión Uber Barcelona Vale Tormento 2 Me lo veo Fragmentos de diamante Anillos Huebetes Tormento 2 Me lo veo Vamos a subir La dificultad Si, si Estoy en Tormento 2 Quería ver Que pasaba No se si Tormento 4 Es el sitio Para demostrar Que una vil Es competente Entiendo que En general Si pero Tampoco me gusta La obsesión De o Tormento 4 O nada A mi me parece Que se han creado Varias niveles De dificultad Es útil Yo por ejemplo No farmeaba oro En hojas infernales En brújulas infernales De De tier 8 Lo farmeaba en 7 El nivel máximo De Paragono Ahora mismo Es 300 Yo tengo 201 A punto de pasar A 202 Y parece ser Que cuesta bastante Que suba el nivel Aquí Vamos a morir Con Tormento 3 Y en Tormento 3 Vamos a ir A por la bestia de lleno Que por cierto Mirad esto ¿Dónde está? Aquí Vendor Podemos comprar Panteras Podemos ir Con una Pantera De montura Si interés Comprar la expansión Podéis comprar Panteras Han metido Muchos detallitos De esos Igual Si me termino Satisfactory Antes de que Salga la expansión Nos jugamos La historia De chill Calladitos Escuchando Prestando atención En el establo Si Pensé que era específico En el DLC Yo también Pero no lo es Vale Estamos en Tormento 3 Vamos a ver Que tal una bestia de lleno En Tormento 3 Vamos a tener que Reworkar Nuestro cerebro Con el concepto Este de Ya no existen Los ecos Atormentados Y todo eso I need more time I'm not ready yet I'm not ready yet I'm not ready yet Bastante bien Bastante segura Me ha gustado Pero vamos a una Andariela A ver que pasa Me ha gustado La verdad Vamos a ver Un Andariel A ver si nos da trabajo ¿Puedes mirar tu resistencia? Claro que sí Vamos a ver Si me la has bajado Si juega Juega la historia En hardcore Se disfruta mucho Mira 82.7 85 Están altísimas Va subidísimo El personaje Es que le he metido Más Paragon Me he puesto En 200 de Paragon La pregunta es ¿Cuánto cuesta Alcanzar los 200 de Paragon? Porque No sé Hasta qué punto Llevo 0 niveles subidos Desde que estoy Con el personaje 200 No he hecho Mucho farm De Paragon Pero hostia 0 niveles Entiendo que es el equivalente A hacer el nivel 101 Luego el 102 Luego el 103 Se me están haciendo Cuesta arriba Como limpia La puta Bill Que monstruo Tengo las pasivas Que me están subiendo Los niveles De las gemas Todo el rato Mira Más 8 Más 14 La runa Me está haciendo El trabajo Permanente Hostia No lo he pensado Lily La podemos matar En dificultades bajas ¿Cuál es el nombre De la bill? Danza de cuchillos Esa es la bill De danza de cuchillos De hecho No sé si lo veis Pero hay una habilidad Que ni uso No está Mis materiales No tengo para invocar A esta tía No tengo los materiales Por alguna razón Me han despauneado Los materiales Y el NPC Me dará materiales Para overbosses Una cajita De materiales De estos ¿Qué pasa con Overlily? Tengo curiosidad No me los da ¿Verdad? Drona negra Zepresenprime No me los vas a dar ¿Verdad? No me los da Bueno Vamos a probar Tormento Vamos a probar A todos en dificultad Tormento A todos los que puedo A ver Gregorio A ver como De juguetón Te pone ¿Cómo está el Doble de centrales? Vi ayer que cuesta Bastante que te salgan Sí, tiene pinta De que han bajado Mucho el drop No sé si es bueno O es malo Ahora me meteré A hacer una marea de sangre Y a ver lo que cae Piensa que también Cuando pillas La base buena Ya está Siempre que han ascendidos Y como tenemos El pergamino Para retemplar Una vez que te cae La base buena Te da todo igual Se me hace raro Moerme por el mundo Con los bichos De De dificultad Foso 60 No es mala dificultad No es mala No, no, no. No estoy listo ya. No, no, no. No, no, no. El bicho es un monstruo. No, no, no. A ver qué tal, Gigore. ¿El retemplado se puede aplicar siempre que tengas pergamino o solo es cuestión de X intentos nuevamente? No tengo ni idea. Sé que, o por lo que tengo entendido, va a ser el explosivo de temporada. Porque parece ser que te va a vender un NPC de la raid que está en la zona de Nahanto. No es duro, ¿eh? No tengo más tiempo. No estoy listo ya. ¡Oh! Resistencias maxeadas, armadura maxeadas. Y aún así este bicho te pega unas hostias como camiones. Estoy pegando 3.000, 4.000 de daño crítico. 2.000% a todo el daño. 1.000 y pico de daño a bichos en control de masas. Y no baja. Y no baja. El pergamino retemplado solo se puede usar una vez. ¿De dónde? A ver si hay que salir. Me interesa. 2.000 exámenes. 3.000 exámenes. Universidades 8,000 exámenes. 4.000 exámenes. 1.000 exámenes. 5.000 exámenes. 4.000 exámenes. ánd repente turner Iliese 13 bei muy bajar y bajar y ayudar ayszipping. C- Bilder horchi ABS. Se lo viste a un streamer No a nadie de Blizzard Comprendo ¿Qué build es esa? Esto es la build de Danza de Cuchillos Del Rogue Y esto es un Grigone de dificultad Tormento 4 Me guansotea La tendré yo mal construida Doble mítico golpe de suerte No tengo mira en general de escudos Puede ser A lo mejor es muy buena Aparece muchas cosas Pero no para el single target Me hace la pena runas A cambio de quitar 600 de destreza Sí Más 3 niveles a todas las habilidades Totalmente Me imagino no cualquier runa Pero esta sí Policía increíble Fuera de Fuera de los single target La build va muy bien Muy buena movilidad Muy buen daño Muy buena Fuera en uno contra uno La build va muy bien No 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 Se quita el control de masa Se sigue moviendo Imzael, huispéamelo por favor Pínchale a mi nombre, dale a susurrar y me lo pasas Ya por ser un espiritualista, no, el 8 de octubre Ahora he subido un nivel paragon 240 fabilas más tarde he subido un nivel paragon Bueno, la build se siente muy bien Se siente muy bien No creo que al nivel del mago Pero se siente muy bien ¿Han cambiado el número máximo de paneles? Si El máximo ahora es 5 Ya me voy a llevar más de 5 paneles Se siente muy bien No, no, no el single target es mejorable el mago lanza rayos sigue estando roto más porque ahora los bichitos estos chiquitines hacen más cosas que antes se viene pues dos no sé cuándo pero hay ganas que día sale de noviembre saldrá en steam no sale en noviembre y no saldrá en steam es un early access y no sé me imagino que está en todas las plataformas el mago es el único que saque a los tres familias a la vez lo tienes que probar me gustaría probarlo todo lo que pasa es que tampoco voy a probar todas las builds por ejemplo de este solo quería probar esta build para que más no soy incapaz de abrir el estel me estás al enlace y ahí lo tienes que me necesitas me cansa que solo las builds se hagan el contenido pero eso es porque tú tienes un mal concepto de lo que significa hacer el contenido hacer el contenido no significa hacerse el máximo de máxima dificultad de máximo todo si tú lo que quieres es que todas las builds del juego estén 57 niveles de poder por encima del máximo para poder hacer absolutamente todo con lo que a ti te salga del pito no la coherencia es que tengas una build muy buena para single target una build muy buena para limpiar en general una build muy buena para y si hay una que vale para prácticamente todo pues esa destaca pero en general todas las builds destacan en muchas cosas y luego yo por ejemplo en diablo 3 no uso la misma build para hacer c16 que para hacer falla superior ni siquiera el mismo personaje no se sabe cuándo va a salir se cree que alrededor de 2026 pero no tenemos fecha ericlia muchas veces por se prime si no lo hace no farmeas igual entonces por ese mismo concepto si a ti te ponen el bicho este que tú le das y te bustea y te da todo eso sería todavía más eficiente sería mejor no hay que jugar algo que te parezca divertido y que te lleve de aves tampoco tienes que calentar mucho más bueno también es imagino que es una cuestión de tú pero me estás me quieres explicar dónde coño están mis sigilos bueno esto está bugueado no lo siguiente en cuanto con el cap de armadura mil si pasas de mil ya lo tienes vamos a ver que tal es un sigilo bien mírate el tweet dice un poco de información adicional ya que he visto preguntas sobre los pergaminos del retemplado estos son de un solo uso y no se pueden usar más de una vez en un artículo determinado el pergamino estos también están disponibles en el juego base o sea que lo puede pillar todo el mundo y si esto significa que tienes una pequeña posibilidad de encontraros como botín en el mundo fuera de las ciudades oscuras o sea te los vende el NPC de la raíz ciudad oscura pero también te puede caer random por el mundo del pergamino y solo lo puedes utilizar una vez o sea los 100 solo se pueden retemplar una vez me queda que era una huachera y la identifico o la vendo así yo la vendería así yo jamás las identifico porque tienes una chance muy alta que no valga una puta mierda a mi la cabra me mola me parece divertida pero pero vamos se trata de jugar que ha pasado en cuanto he puesto la cabra donde estoy en tormento 4 verdad han hecho 7 dificultades de tormento y no estoy experimentando ninguna no tiene tanta gracia no se que tal es jugar en tormento 1 no se que tal es jugar en tormento 2 yo ahí creo que se han equivocado al meter la cabra no deberían haberla metido hay mucho menos drop que antes es mucho más limpio el gameplay por una parte me gusta que solo caiga oro me parece guay me está cayendo obducida en plan random y estoy en tormento 4 y no caen ítems atormentados pero me está cayendo obducida en plan random de bicho random obducida es el material del masterwork ahora cae por aquí en medio en plan random a ver a mi esto me parece una cagada cuando vais a tener vosotros en la runa de vosotros yo la runa de que tienes el grito del bárbaro de forma pasiva la runa de masteres a todas las habilidades un antariel con doble ascendido un tirael con ascendido en reducción de daño con los templados acertados los ítems con los templados y los ascendidos o sea creo que este nivel de poder es después de 4 semanas no es esto no es un test de farmeo válido está bien para saber hasta que punto vale la pena invertir un poco o sea voy a bajar un poquito el volumen al juego y creo que está un poco alto por una parte me da la sensación de que está bien verlos a este nivel de poder para decir vale a esto es a lo que puede llegar voy a meterle horas a esto porque esta build puede llegar a donde yo quiero llevarla pero no es un al menos me parece que si te has molestado meter 7 niveles de dificultad no es un farmeo válido estamos skipeando la mayor parte de lo que significa este parche que es precisamente los niveles de poder me puse a jugarlos en hardcore me lo pasé muy bien en las 4 primeras dificultades estaba a puntito de pasar a dificultad eh tormento lo que pasa que no doy con la tecla de la build no termino de encontrar como hacer que la build funcione y en hardcore no quiero morirme tú pero el rayo este está bugged o que no hace ni mierdas la 2.0 no lleva desde el martes la cabra la pusieron hoy eh si pero desde el martes yo cuando he jugado el leveo y tal no he experimentado un leveo real porque como solo puedo jugar en estándar ya tengo unos 200 de paragon en cuanto subes 10 niveles ale a disfrutar me habría gustado un modo personaje nuevo real yo de hecho no tengo la posibilidad de hacerlo salvo que yo mismo me autolimite a no usar mi propio paragon y siguen sin caer y de donde salen los ancestrales según lo que podrías decir lo mejor y lo peor del RP o es todavía pronto todavía es pronto a mi esta build me parece muy divertida me parece que mola lo peor sin ninguna duda el booster el bicho que te bustea lo mejor el leveo con los cambios de dificultad me gustó mucho el hecho de que todo el contenido se adapte a tu nivel y digas me siento fuerte voy a subir la dificultad de todo o no me siento fuerte mira esto obducita obducita mola bastante el hecho que te quede con obducita se siente mucho más limpio el gameplay también me da la sensación de que este gameplay está más pensado para un personaje ya terminado si pego mucho más yo que el pilón el pilón de rayos es una cagada ahora mismo cuando veáis lo del mago lo vais a flipar el mago da bastante miedo pero que mirad como limpia esto es tormento 4 no hay dificultad más alta esto sería el equivalente a estar haciéndome un un sigilo 100 y la masterización acabo de sacar 300 de de obducita la obducita se va a sacar toda hostia me gusta lo de poder sacarme la obducita toda hostia me gusta que ha pasado con los infrayeros y la lingonita que ha molado es sigilo 8 no esto es sigilo tormento 4 no hay más ahora ya no hay más niveles esto es un sigilo esto es un nightmare dungeon de tier de tier el máximo que me han ofrecido ya no hay más dificultades y que te dan murmuri nobols que coño son los murmuri nobols me va a matar ah vale te da un montón de óbolos raw white que no sé lo que es que es raw white te da materiales sigilos de poder y luego te da una runa mola la verdad está guay lo que no quedan son los ancestrales no sé qué tipo de contenido habrá que hacer para desbloquear el drop de ancestrales ni uno solo a ver por una parte es verdad que me faltan 100 niveles paragon y el paragon se tiene que notar pero por otra parte esto no es real que yo tenga ahora mismo los glifos de nivel 100 yo creo que esto no es real se siente 700% daño a enemigos bajo control de masas 400 y pico de daño de la habilidad 400 de daño crítico por aquí no me sale el número me sale un montón de missing pero un montón de daño no mágico otro 400 o sea se ven números muy altos o a mi me da esa sensación claro es que faltan 100 niveles todavía vamos a pillar una poti y alguna cosilla más tú dame un elixir que me dé por ejemplo velocidad de ataque dame este y dame también de estos mira ahí ¿por qué me los bloquea? ¿por qué me los bloquea? ¿cómo con nivel 200 me estás bloqueando cosas? ¿por qué me los bloquea? 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 está bug puedes hacerlos y me deja usarlos no, pues sí a que jugarás espiritualista cuando salga sí yo me planteé jugar gorila de hardcore pasando toda la campaña de chill sí, pero yo voy a caer con el centripedo de calle el centripedo es una locura cuando lo experimentéis vais a decir oh oh nada hay grudo no lo sé es que el centripedo con más 27 niveles al centripedo se siente muy bien poder tener a esa mierda dando golpes de hecho creo que lo más roto va a ser un autoataques los autoataques se teletransportan contagian es como la ulti del druida del lobo algo así pero con autoataques es increíble lo que hace ese bicho ¿se sabe si el nivel paragón se guarda de una season a otra? se sabe no lo hace el punto en el que me encuentro yo ahora mismo el punto de equipo en el que me encuentro yo ahora mismo va a ser si sabes un poquito jugar esto va a ser el cuarto quinto día de juego lo que llevamos ahora mismo no es nada especial llevo dos míticos que ahora se pueden fabricar con runas llevo dos runas o tres runas lo que llevo ahora mismo no es muy complicado de conseguir lo más complicado es subirte los cinco glifos al nivel máximo eso si nos va a pedir horas esto es lo que nos va a pedir horas pero claro pensad que yo ahora mismo tendría la posibilidad de levearlos creo que cinco intentos seis intentos mira cuatro intentos por no morir por pasármelo por la diferencia de niveles por todo la machareta lo que sea no 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 Si me está subiendo como 3 o 4 niveles Por cada una que hago Tengo que hacerme un par todavía No puedo saltar a nadie No me deja Y luego que esta es la primera Esto que estáis viendo es una primera versión Todavía hay que pulir las builds Hay que hacer más cálculos, más pruebas, hay que pulir cositas Como a la noche, bien Probando el rock un poquito Mañana igual me caliento y nos montamos un necro O nos montamos un Druida pero bien O nos montamos un bárbaro Que llevo tiempo sin jugar bárbaro O un mago Y ya vemos lo que sería el techo Del RPP Porque creo que el mago sigue siendo lo más roto Lo bueno del mago es que si me importa El que tengo, ya lo tengo montado Solo hay que parchearle cositas Yo no puedo ver tu build de druida ¿Cuál build de druida mía quieres? ¿La que está usando la Season 5? La de Alud Con Tormenta Conos y Míticos Bueno, da igual Toma ¿Ves algo patente con lluvia, flechas y las runas? No En comparación con todo esto, no Parece ser que el de Rafa con Tira con Andalus va a seguir siendo muy fuerte Y este mola bastante por la velocidad Limpia, increíble Estoy en Tormento 4 y va muy bien Para alguien que es nuevo Diablo ¿Qué clase le es más fácil de armar en temporada? El druida Están que funciona bien Aguanta bien El druida Y además puedes hacer el 100% del contenido con él Sin mucho equipo te puedes meter a hacer cosas de Tira Alto Le paré un repaso, eh Igual le podemos hacer alguna mejora a la build Si se me ocurre cómo mejorarla Mañana la probamos de nuevo Un poco más pulida ¿A build de espinas de negro? La hay Y de que sean los minions los que planten las espinas Me da estupidez, eh Como limpia Necesito subir un poquito más A ver qué nivel de sigilo podemos hacer Ahora mismo Necesito que me desbloquee esto Niveles más altos Porque esto sería el equivalente a Tormento 2 o Tormento 3 Tormento 2, supongo ¿Has probado ya lo poses en Tormento 4? Sí Imagino que con esa vil mantequilla No, pues de hecho Con Grigore no he podido Sí, en Tormento 3 me los he cargado En Tormento 4 lo tenía como a un 20% 25% de vida Y me hago en soteado Sí, están muy duros Les han puesto un escalado diferente En Tormento 3 caen bien Pero en Tormento 4 Habrá que hacer una vil un poquito más potente que esta Una limpieza espectacular No les recomiendes el Mago de Lanzarrayos Porque es una vil de mierda Que hace que el resto de vil no valgan para una puta mierda Y que además tiene una cierta complejidad en la construcción Le está recomendando a un novato o una vil Que depende un montón de la bajada de CD Velocidad de ataque Con un montón de breakpoints No seas cabrón Me hice ir un pícaro Lo tengo casi al 50% ¿Se podría hacer más adelante solo o no? No, que va Esta con nivel 20-30 la puedes montar bien Tal y como yo la llevo ahora mismo Evidentemente necesitas equipo y tal Pero la podrías hacer funcionar muy pronto Pues tengo ganas de la revancha ¿Contra qué boss podemos probarnos? Si es sin caer un puto ancestral, eh Pero ni uno ¿Qué habilidad es la que limpia tanto? Danza de cuchillos Esta de aquí Danza de cuchillos Vamos a probar un Barça A ver si podemos creer Recomendarle un mago a lanzar rayos A esos novatos es una cabronada Se queda sin recursos No tiene bien la monza sin el amuleto No llega a los breakpoints Se queda sin recursos Vamos a ver si puedo con Barça ante 4 Pues la habilidad en principio Tampoco tendría mucha más mejora, eh ¿Cuántos materiales cada pelea? ¿Cuántos materiales cada pelea? Correo No 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 siempre estoy a tope de cuchillos y eso lo tendría que revisar contra el single target parece que me cuesta mucho mantener los cuchillos ¿lo veis? me quedo sin cuchillos otra vez estoy sin cuchillos me quedo permanentemente sin cuchillos, eso lo tendríamos que mejorar ¿qué me generan los cuchillos? ¿los lucky hit o qué? me mato, es duro ¿le puedes pasar la vid por acá? no la tengo construida ¿te puedo pasar el esbozo que he hecho esta tarde? tomo pero me falta daño ¿verdad? cuja muchas veces compañero claro a ver, también puede ser por la build puede ser que no he dado con una build que diga limpia increíble vamos a probarlo en tormento 3 supongo que en tormento 3 será otra historia más fácil y a lo mejor sencillamente esta build o tal y como yo la tengo construida no sirve para buses de tormento 4 pero lo que es mareas de tormento 4 se las hace de coña y fares de tormento 4 se las hace de coña con lo cual lo único con lo que he topado son los uber que también puede ser que los hayan escalado mal para este para esto ¿te está apareciendo el RPP? bien, de momento lo que he probado noto como disonancia te metes en dificultad de mundo 2 por ejemplo y vas guay vas muy bien en general y de pronto te topas con un boss y no le haces absolutamente nada te metes en dificultad de mundo 4 y vas bien vas casi inmortal y de pronto algo random te hace one shot como que pasan cosas que escapan a tu control y en general te ves que vas muy bien y de pronto me has suscrito para ver las builds de druida otra duda si inicia la temporada hoy se mantiene para la otra lo que hagas una temporada no se va a mantener para la siguiente escribes camación sub y puedes ver las builds de druida y muchas gracias por la sub a ver vamos a ver que pasa con duro y el tormento 3 que os gustaría ver mañana aparte de a lo mejor esto revisado que os gustaría ver mañana al mago al necro al bárbaro tenéis alguna preferencia el mago va a dar puto asco ya os lo adelanto el mago va a dar bastante asco si el mago no tiene mente que va a estar muy roto menos tolvanera lo que sea tolvanera es con terremoto lo he visto que tiene muy buena pinta la hechicera está peor que antes antes llegaba a 2500 de daño crítico ahora a 4500 escúchame mira esta mierda ves que tengo 3000 vamos a pelear vale mil y pico daño a enemigos afectados por control de masas daño a estar entre enemigos congelados eh me he quedado en ancestral se ha pasado un poco creo yo habéis visto como he borrado a Duriel en tormento 3 pues en tormento 4 no les hago nada notáis la diferencia esto es tormento 3 un nivel de dificultad cambia drásticamente todo ya están haciendo pib 100 con necho y pick con necho y picaros y con que picaros lo están haciendo porque con este no será el escalado va raro la build de mago está solo para subs no la build de mago tengo la que yo he estado utilizando te la paso en ki que estáis todos suscritos aunque no lo parezca con danza de dagas o como se llame pero le tienes que hacer algo diferente porque yo ahora mismo me siento que que me falta tienes tienes alguna build o alguna construcción de como lo están haciendo si la tienes pásamela y lo adapto para probarlo mañana entonces mañana veremos al mago puede que al necro y si encuentro una versión mejorada de esta cosa lo haremos en principio de rogue quiero grabar esto quiero grabar básicamente un rogue de lanza de dagas y hacerle una pequeña guía de bárbaro me gustaría hacerle a lo mejor alguna cosa relacionada con lo del lanzamiento de hachas de druida algo relacionado con me gustaría grabar un vídeo de cada lo que pasa que el martes si no me equivoco empezamos con satisfactory o sea que tengo 3 días a ver a donde me da tiempo como se siente se siente muy bien probamos una uber elite de tormento 3 a ver si son fáciles de matar no cuando sale con rasgos ancestrales no sale el este maxeado se veían críticos de 200 millones pues tendré que revisar a ver que llevan ellos que yo no negro ahora de muerte está todo loco suena bien la habilidad tiene muy buena pinta esta lo que mola es que realmente yo solo estoy pulsando un botón el resto muy puntualmente los lanzo pero yo realmente estoy pulsando un botón a la habil va va cómoda es de las que a mi me gustan para hacer cosas de mundo es de las que a mi me gustan es de las de yo camino y tu te mueres ¿por qué solo 5 skills y no 6? porque no tengo ningún skill que ponerme en el sexto o lo que quiera ¿qué me pongo en el sexto? esta no la uso esta no la uso alguna de estas no las uso de hecho me podría quitar esta también tampoco la uso y realmente no las uso me podría poner un poquito más de movilidad o me podría poner alguna otra cosa pero nada sos carrera es obligatorio pero si voy más rápido canalizando moviéndome no estoy de acuerdo ganas movilidad cuando tienes que moverte de A-B pero es que yo ahora no quiero moverme de A-B quiero moverme de A-B mientras canalizo el golpe el ataque para pasarme a la de 300 divines tengo que llegar a un nivel mínimo o se puede iniciar apenas llegan mapas cuando tú quieras si tienes la pasta cuando tú quieras la pieza que hace que valga 300 divines es el Nimix ese es el anillo yo realmente lo que quiero es mientras doy vueltas e ir canalizando entonces la carrera slow muchas gracias por la raid bienvenidos va demasiado necesito niveles más altos aquí voy demasiado a sobrar quiero probar un 60 60 y pico 70 quiero probar un poquito más de salsa ¿cómo vamos? pues muy bien la verdad he probado un ratito con Druida la verdad que el Druida no me ha terminado de convencer ahora estoy dándole un poco de cariño al Roge y va sorprendentemente bien estoy intentando subir el nivel de foso para probarlo en un poco más de dificultad la build de este bicho es un monstruo es ridículo vamos para dentro ¿con qué build recomendarías al mago jugar del mid game? a mi personalmente me gusta mucho la de bola de fuego creo que bola de fuego va increíblemente bien cómoda y te permite farmear todo al menos al menos por ahora cuando entre este parche no sé si aparece en alguna que la opaque verá este mapa es nuevo pero bola de fuego sin ninguna duda está muy bien la falla la falla está siendo un mero trámite el foso me raya me raya el hecho de que no caiga un puto ancestral si no caen ancestrales en fosos sigilos ¿dónde caen los ancestrales? ¿qué hay que hacer para que caen los ancestrales? he jugado un poco tormento 4 y he visto un ancestral en dos horas ¿dónde caen los ancestrales? ¿o es que son tan 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 raros? un minuto 10 ha durado esto mira un ancestral uno he pasado el pop de Budijo donde explica las mecánicas de este pícaro y donde te lo miras con calma además pasa un vídeo vale le he hecho es un vistazo utiliza ah no utiliza mi yermo utiliza el otro el de probabilidad de golpe de suerte con 60% más de daño lleva el tirael lleva los de golpe de suerte el golpe de suerte genera los darks round los aturdes más daño a enemigos afectados por inner shine los aturdes el elementos el de dark knights doom bringer y 10% de chance de ser aturdidos y más daño me gusta me gusta como suena me gusta como suena con el árbol de habilidades mira va con otra pasiva diferente a la mía pues si queréis mañana probamos esta rápidamente a ver que tal tira me la guardo y le he hecho un vistazo muchas gracias si la habilidad es nueva la habilidad de lanza de cuchillos es nueva mirate el vídeo que explique algunas cosas que hay que hacer vale vale no hay problema le echaré un vistazo y si me gusta lo que comenta os haré un vídeo en castellano espero que entonces no lo nerfes no lo nerfes no creo que lo nerfee en todo yo creo que lo del espiritualista si que es cierto que hay que facturar pero yo creo que el espiritualista no puede opacar a todo lo demás no porque llevan ya un par de season redigiendo el juego a que todo mate con todo, es el espiritualista que yo lo he jugado el solo por si mismo, por sus mecánicas su forma de estar construida y tal, ya va a destacar no necesita encima ser más fuerte que el resto de hecho es probable que no lo sea es probable que tal y como está el mago, el mago le gane pero da igual, se va a sentir muy bien lo de poder tener varios centrípedos y tal se va a sentir increíble que el centrípedo pegue buenas hostias y eso es secundario tengo el rogue de nivel 91 lo fui subiendo con ráfaga ahora me estoy algo estancado los de mi nivel los borro estantario pero si pongo mareas un par de jaulas me explotan ¿cuáles son los pasos para salir de ese estancamiento? hacer bosses de nivel 200 solo o en grupo conseguir el mítico de... o no, o crearte nuevos personajes y farmear el tema de... completarlo del renombre de la madre crearte el yermo de Andariel y volar en cuanto tengas el yermo de Andariel te construyes la versión que solo lleva el yermo de Andariel y luego la de Andariel con el anillo de las estrellas y el tira a él y lo destruyes todo lo suyo sería lo mejor que farmees tanto nivel como equipo en las hordas infernales con esa puedes tirar bien pero le pasa eso a las builds que son glass cannon que matan bien pero también mueren bien disparos rápido busca corazones en general son builds que meten muy bien pero no tanquean demasiado vale equipo me he levantado a las 6 de la mañana llevo 19-20 horas despierto voy a hacer una última un último enfoso y chapo que tengo hambre y sueño y si os parece mañana abro stream mucho más temprano porque hoy he tenido jaleo pero mañana voy a poder abro stream mucho más temprano y le damos con cariño a esto probaremos tanto quizá grabe un poco de esta versión mañana seguramente montaremos el mago y os enseñaré la otra versión del rogue que me la monto mañana en un momento ya he aprendido como funciona el bicho así que os haré si queréis mañana hacemos una lista de lo que os gustaría ver en el RPP y todo lo que me dé tiempo lo vemos tipo me gustaría ver como son cada dificultad me gustaría ver como sería el level de un personaje bien me gustaría ver yo que se no se os ocurra como es el crafteo de los nuevos míticos con las runas si esta versión os la voy a subir os subiré esta versión pero seguramente le quiten los dos míticos os subiré esta versión y os subiré la la que vamos a probar mañana que parece más competente pero también lleva más míticos en el POE como era para rescatar para rescatar la tienda de Kirak usando una de sus misiones abres un mapa con sus misiones y se reinicia la tienda va muy bien de momento y estos mapas no se si lo veis pero estos son mapas de de Nahantur esto que estoy haciendo ahora mismo es una mazmorra Nahantur y esta mazmorra la hice en Nahantur una explicación de las runas también estaría bien si tienes razón he hecho una explicación a base de texto pero aquí no estaría muy bien ahora que lo dices pues mañana saco una lista y apuntamos todo hacemos una explicación de las runas de los combos de como se hace para lanzarlas o las destruimos no caen casi ancestrales como era para sacar tres o cuatro piedras para fabricar el saco no juego Diablo 2 dejé alguna temporada sin viciar y estoy de verde hace mucho tiempo no toco Diablo 2 de todas las buildedrías ¿cuál crees que es la más fácil para levear? ¿Alud? o la de a ver ahora mismo la de la habilidad nueva es la hostia la habilidad nueva es la hostia si no con seguramente con Alud e Hydras en la Rekin ah cuando te haces un personaje nuevo en la temporada 5 tienes aquí en Zarbincet una quest que es verde que te permite que mediante matar bichos te dan una cosa que se llama dones de la madre pues con eso vas a ir desbloqueando como recompensas la última línea de recompensa es un material para hacerte un mítico bueno pues si lo haces cuatro veces con cuatro personajes que si lo haces en hordas infernales y con compañía lo puedes hacer un par de horas cada personaje puedes desbloquearte todo puedes fabricarte un mítico tienes guía por si quieres verlo se llama me saco cualquier mítico en 16 horas o algo así claro te da uno tienes que hacerlo cuatro veces la cosa es que matando a tu primer eco 200 ganas uno y matando a uberlily ganas otro entonces con hacerlo solo dos veces ya lo tendrías si o si es con mítica estabilicro no 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 para nada os construiré versiones sin míticos yo creo que podemos hacer versiones sin míticos pero esto en tormento 3 como lo que lo destruye no haremos una versión sin míticos a ver que tal y sin ítems al 12 el pícaro lo tenemos fácil para tenerlo cubierto miraré como cubrir el mago y como cubrir a lo mejor el bárbaro y le echaremos un vistazo super esto no tiene ningún sentido lily en tormento 3 me la zampo ¿cuánta vida tenemos? 6k de vida ¿será suficiente? tengo mis dudas no 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 Bien, ¿no? Enero, no lo veo Whispeamelo, susurrame el El link Sí, la hechicera parece ser que está Que está fácil Si no lo he visto mal, le han cambiado la pasiva Y poco más Pero la hechicera es básicamente la misma All right